Vámonos de una vez hasta Palacio Nacional, donde se lleva a cabo la mañanera del presidente López Obrador. Hoy, martes de salud, el reporte ya característico del subsecretario Hugo López-Gatell. Ahí estás tú, como siempre, Carmen Jaimes. Buenos días. Hola, Daniel, buenos días. Fíjate que ya estamos en el día 114 de la nueva normalidad. Este día el presidente ha dicho que vamos de salida de la pandemia de COVID-19, una salida lenta, pero ya va afortunadamente a la baja el número de contagios y sin rebrotes. El subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, señala en este momento que ya en 27 estados de los 32 hay reducción de casos en las últimas dos o tres semanas y hay menos de 10 personas con síntomas resultan positivos a COVID-19. En Baja California Sur, la Ciudad de México y Nuevo León todavía existe la mayor intensidad de los contagios, en tanto que en Campeche, Chiapas, Chihuahua y Morelos, por ejemplo, ya están en amarillo en el semáforo de riesgo. Pero, ojo, se aclara que nadie está exento de que se genere un rebrote. Esto significa que hay que balancear, mantener las medidas sanitarias e ir abriendo la economía con toda responsabilidad. Daniel. Pues sí, vaya que hay que hacerlo con responsabilidad. Gracias, Carmen. Cualquier cosa, por favor, nos la informas y volvemos. Buenos días. Gracias. Gracias.